Martínez, desde el Rama para Nicaragua con el equipo del Real Estelí U20, talleres de mecánico Acevedo, 51 años de experiencia. Para la gente del Rama que siempre te mira a través de la plataforma de YouTube de Liga Primera, un título más para vos y cinco títulos más para el Real Estelí Categoría U20. Pues primeramente darle gracias a Dios, porque sin él no somos nada y el triunfo es dedicatorio para él especial y para toda la gente del Rama y para toda mi familia que siempre me apoya. El Real Estelí en el Cacique del Dirajén ganó dos goles por cero y nuevamente lo hizo acá del Estadio Nacional. Lamentablemente no pudieron jugar en Independencia por los problemas que pasó en Liga Primera, pero igual el marcador fue el mismo para ustedes. Sí, pues gracias a Dios se nos dio unas cosas de visita, igual los dos partidos fueron de visita, pero gracias a Dios pues, como te digo, sin él no somos nada y el técnico nos dijo desde el comienzo, vamos a agarrar todo, vamos a morir y pues, gracias a Dios se nos dio unas cosas. Este título, ¿a quién se lo dedicás? Especialmente para Dios y para mi familia que siempre me apoya de corazón. Desde el Rama, felicidades para toda tu familia que te acompañe y feliz Navidad de parte de Balónica donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense a celebrar con tus compañeros y con tu familia. Así es, pues muchas gracias y este triunfo es para toda mi familia de Rama y las que están fuera que siempre me han apoyado y pues a seguir adelante en el nombre de Dios. Amén.